2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 6 5 5 5 5 5 6 7 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 13 14 15 15 15 15 16 21 22 21 22 23 23 23 24 24 25 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hello? Gracias. 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 Gracias.